Hola, buenas. Aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos y vamos a echaros otra manilla con el inglés. Bueno, lo que vamos a ver hoy es muy simple. De hecho, estamos viendo apuntes y tal y digo, lo voy a alargar un poquito porque si me ceño solo el título acabamos esto en dos frases y en 30 segundos está despachada. Así que vamos a ampliar un poco los conocimientos. Last and latest. No sé si sabéis lo que significa. Ahora vamos a verlo y cuál es la diferencia. Y algunas palabras, no de donde vienen, sino de las que vienen porque last and latest son superlativos de late, de tarde. Entonces vamos a ver cómo se usan. I watched George Clooney's latest film last week. La semana pasada vi la última película de George Clooney, la última, latest, no last, latest. ¿Por qué pongo latest? Porque George Clooney, pues afortunadamente sigue vivo el hombre, entonces seguramente hará más películas. Entonces esta es la última, pero no la definitiva, no la final, ¿no? Entonces digo, the latest. Sin embargo, William Shakespeare, pues ya el hombre no está como para escribir más obras. De hecho, murió, ¿no? Entonces decimos The Tempest was Shakespeare's last play. La Tempestad fue la última obra de Shakespeare. ¿Latest? Si sigue vivo. Si puede. O si sigue vivo, sí. Bueno, si sigue vivo. Se puede continuar desarrollando su obra. Last. Si ya no va a escribir más. Bueno, porque ha muerto, porque se haya retirado, ¿no? Bueno. Estos son, por tanto, superlativos de last, perdón, de late. Y ahora vamos a ver los comparativos de late, ¿no? Que son later y lata. ¿Qué suena? Bueno, este es muy conocido. Si no lo conocéis, yo lo presento. Later. I have lots to do. Tengo muchas cosas. No hace falta lots of things. Lots to do. I have lots to do later. Tengo muchas cosas que hacer. Más tarde. Tarde. Más tarde. El comparativo de late. Esto, lata, que se pronuncia así, es cuando citamos a dos cosas o dos personas y luego nos queremos referir a la segunda. Pero las tenemos que citar antes. Me explico. I love my two cousins, Sam and Dave. But the latter is my favorite. Adoro a mis dos primos, Sam y Dave. Pero el segundo, o el último, es mi favorito. Me gusta más Dave. Me queda mejor. Chaval. Cuando hemos citado a dos personas y hablamos del segundo. Esta palabra la he puesto porque si mi favorito fuera Sam, si fuera el primero. O sea, en vez del segundo o el primero. Sería I love my two cousins, Sam and Dave. But the former is my favorite. Evidentemente, esto es un idioma de muchas formas de decir las cosas. En vez del latter y former, puedes decir the first or the second. Y ya está. Former. Former tiene otro significado que, bueno, no viene al caso. O sí que es ex, the former president, el expresidente. The current president, el presidente actual. Así que tenemos latter, later, last, late. Y bueno, y otros usos de la palabra late, ¿no? She got married in her late twenties. She got married in her late twenties. Significa se casó, bueno, a finales de su veintena, ¿no? Digamos, bueno, cuando tenía 28, 27, 28, 29 años. Late, por eso pongo late. Si se hubiera casado con 20, 21, 22, 23, pondría early. ¿No? Entonces, bueno, también se dice in the late twentieth century, a finales del siglo XX. In the early twenty-first century, a principio del siglo XXI. O se casó in her, bueno, in the late 1980s, a finales de los años 80, del siglo pasado. Late, como contrario de early, ¿no? A finales de. Y bueno, otro uso de late, no sé si lo conoceréis, es este, que el significado es difunto, difunta, alguien que ha fallecido. Their pain tribute to the late queen. Están celebrando un homenaje, pero pain tribute to the late queen, a la difunta reina. Y para finalizar he puesto dos expresiones más con last. At last, que es al fin, por fin, y last but not least, que significa... ¿Ve esto en lugar? Uf, qué resfriado. A ver, en last sigo. Last but not least. Last but not least, le dije el superlativo de less, significa lo que se dice en español, topariera en cada país. Por último, pero no menos importante. O sea, cuando decimos, estoy citando varias cosas y esto es lo último, pero ojo que no es lo menos importante, que también tiene importancia. Last but not least. Y nada, esto es todo. Claro, muchas gracias a todos, como siempre, por los comentarios, que por cierto, cada vez me llegan más. Y un saludo a toda la gente que me sigue por ahí, sobre todo por América, Centroamérica, Sudamérica, Venezuela, Perú... ¿De dónde más? De Venezuela y Perú, que recuerden. Así que los demás animados, ¿vale? Bueno, un saludo. Vale, de España también. Hasta luego.